Música Señoras y señores, es la mezcla perfecta entre cumbia nacional, cumbia colombiana, merengue y villera. 85 estaciones radiales ya saben de su trabajo musical, vamos a escuchar Pasto Seco, Bala de Adentro y El Bacilón. Premio Altazor a la Mejor Canción Tropical 2013. Señoras y señores, aquí está el Gran Combo Ginebra. ¡El grito, el grito, el grito, el grito, el grito, el grito, el grito! ¡Cumbia! ¿Por qué marchitas en las flores que yo a ti te di? ¿Por qué no respondes las cartas que día a día yo a ti te di? Mi almohada de noche pregunta dónde tú estás, durmiendo con ese que nunca de mi amor te entregará. Me paso de noche llorando, llorando por ti. De madrugada despierto, que soñaba dentro de ti. ¿Por qué no lo dejas si tú, si tú a mí me amas? No te beses enfrente mío, que eso a mí me daña. Porque eres mala de adentro, negra no me hagas sufrir más. Porque eres mala de adentro, mi corazón sufre por ti. ¡A ver, Mayfus, cómo dice! Porque eres mala de adentro, negra no me hagas sufrir más. Porque eres mala de adentro, mi corazón sufre por ti. ¡Sufre! ¡El grito de las mujeres solteras! ¡Cumbia! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Y dónde está mi galería? ¿Dónde está mi galería? ¡Mi hermano, el alma! ¡Dame el saltis al acordeón! ¡Y cómo canta! Porque eres mala de adentro, mi corazón sufre por ti. ¡Oh! Muy mala, muy mala. Muy mala, muy mala. de adentro, muy mala, muy mala, no me hagas más sufrir, no me hagas más llorar, muy mala, muy mala, yo sé que tú eres mala, muy mala de adentro, muy mala, muy mala, no me hagas más sufrir, no me hagas más llorar, muy mala, muy mala, muy mala, muy mala, muy Tu hermana, tu hermana, muy mala, muy mala, tu hermana. Una manito arriba, por favor, muchachos. Una manito abajo, cuidado, con cuidado, sí, con cuidado. Muy buenas noches, bienvenidos, somos como Ginebra. Feliz Efectas Patrias para ustedes. Es un honor estar aquí en Maipú. Gracias. Porque eres mala de adentro, de grano me hagas sufrir más. Porque eres mala de adentro, mi corazón sufre por ti. ¡Te amo! ¡Sufre, sufre, sufre! ¡Y las palmas arriba, muchachos! ¡Te amo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Alegría, alegría! ¡Ya las una, ya las dos! ¡Ya las dos, ya las dos, ya las dos, ya las dos! ¡Haciendo palmas, 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 haciendo palmas, palmas, palmas! ¡Saltando, eh, saltando, eh, saltando, eh, saltando, eh! ¡Haciendo palmas, 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 haciendo palmas, 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 saltando, eh, saltando, eh! ¡Saltando, eh, saltando, eh, saltando, eh! ¡Como Ginebra! ¡Oh, oh, 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 oh! El otro día me dijeron Andai puro marackeando Abelina me está matando Abelina me va a matar Abelina me está matando Abelina me va a matar Abelina por la mañana Abelina de madrugá Abelina por la mañana Abelina de madrugá Abelina me está matando Abelina me va a matar Abelina me está matando Abelina me va a matar Abelina por la mañana Abelina de madrugá Abelina por la mañana Abelina de madrugá Abelina de madrugá Abelina de madrugá Abelina no es tan bomba Abelina no es tan bomba dale un beso y te adora dale un beso y te adora mueve la cadera, los ojos, los pies, la cintura y la boca a ver este coro abelina, no es tan bomba abelina, no es tan bomba dale un beso y te adora 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 y sigue el acú 糖 y te adora Como la cariza de una mujer Solo por amor y no por dinero Que se pare el tiempo y que deje de correr Que se pare el minutero que no quiere envejecer Que se pare el tiempo, que deje de correr Que se pare el minutero que no quiere envejecer Desde ahí con palmas, palmas Con las palmas, palmas, palmas Con las palmas, palmas, palmas Bendiciones para todos Muchas gracias El grito, el grito, el grito, el grito, el grito, el grito. Pero me se miro atrás y me consuelo, al pesar que llego solo suficiente. Pero me se miro atrás y me consuelo, al pesar que llego solo suficiente. Porque el hombre cuando es muy parrandero, quiere vivir joven eternamente. Porque el hombre cuando es muy parrandero, quiere vivir joven eternamente. Lo mejor será que empiece a recogerme, y me busque una mujer beneficera. Lo mejor será que empiece a recogerme, y me busque una mujer beneficera. Porque el hombre cuando ya se envejece, necesita una buena compañera. Porque el hombre cuando ya se envejece, necesita una buena compañera. Que se pare, que se pare el tiempo y que deje de correr. Que se pare el minutero aunque no quiera envejecer. Que se pare el tiempo, que deje de correr. Que se pare el minutero aunque no quiera envejecer. DJ! Ya! Quiero ir a una toma y pum moviendo los cachetes, moviendo las nalgas. Saltamos a la derecha, al centro y a la izquierda. Ok! Vamos a mover los cachetitos. Cuando yo digo a la cuenta de... Un, dos, tres! A la derecha, al centro, izquierda. Al centro, saca de foto. A la derecha, al centro, izquierda. El grito, el grito, el grito, el grito. Menealo, menealo. Menealo, menealo. Menealo, menealo. Menealo, menealo. Menealo, menealo. Ay! Ay! No quiero envejecer, mamá. Ni cargando. Ay! No quiero envejecer, mamá. La juventud se lleva por dentro, carajo. Ay! No quiero envejecer, mamá. Mamá, mamacita. Oh! 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 Me escuchaste como cinebra. Yo lo tomo envejecer, mamá. No lo tomo envejecer, mamá, mamá, mamacita. Oh! ¡Vamos! 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 Hugo, la manito bien arriba, está el cero, eh, lo queremos ver, no estamos en la parte, no se acuerdan, eh. Vamos contigo a bailar, vamos nos pa' la mosquilla, vamos contigo a bailar, vamos nos pa' la mosquilla, porque tú sabes, negra, dónde tengo la mosquilla, porque tú sabes, negra, dónde tengo la mosquilla. ¡Richo es bando! ¡Desorden, desorden! ¡Buen! 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 ¡Con mi chaloruldia! ¡No la gente saltando arriba! Me gusta la nena pa' bailar con ella porque la nena se mueve en la cama Nena como querubre Me gusta la nena pa' bailar con ella porque la nena se mueve en la cama Nena como querubre ¡Eh! 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 Chupan, chupan los poneños, aunque me quemen las velas Las velas, nadie las prefiero porque ellas son Candela Chupan, chupan los poneños, aunque me quemen las velas Las velas, nadie las prefiero porque ellas son Candela ¡Candela! ¡Me grido de Maipú! ¡Candela! 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 ¡Saltando! ¡Candela! 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 Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito ¿De todo qué? Eres para mi cantor, eres para mí una diosa Te quiero hasta el infinito Y más allá Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito De todo eso Eres para mi cantor, eres para mí una diosa Te quiero hasta el infinito Loquito por ti, loco loco, loquito por ti, por ti, loquito por ti, loco loco, loquito por ti, por ti, pero no me toques mis sentimientos, loca tu me vayas a hacer sufrir, porque yo te quiero en ciento por ciento, eres la razón de mi existir, porque yo te quiero en ciento por ciento, eres la razón de mi existir. Loquito por ti, loquito por ti, loquito por ti, loco loco, loquito por ti, por ti, por ti, por ti, ¡saltando! ¡El grito, el grito, el grito, el grito, el grito, el grito, el grito! ¡Las amo a todas, las amo a todas! ¡Vamos a ver si canta Maipú bien fuerte! Loquito por ti, 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 muy bien, ¡contratados! Yo que vivo enamorado de tus hongos, de tu monja, y de tu cuerpo bonito, de todo aquello, eres para mi candor, eres para mi graciosa, te quiero hasta el infinito, y más allá, y más allá. Yo que vivo enamorado de tus hongos, de tu monja, y de tu cuerpo bonito, de todo aquello, eres para mi candor, eres para mi graciosa, te quiero hasta el infinito. Loquito por ti, loco loco, loquito por ti, loquito por ti, loquito por ti, loco loco, loquito por ti, por ti, por ti, pero no me toques mi sentimiento, nunca tú me vayas a hacer su fin, porque yo te quiero el ciento por ciento, eres la razón de mi existir, Porque yo te quiero el ciento por ciento, eres la razón de mi existir, loquito por ti, loquito por ti, loquito por ti, loco loco, loquito por ti, por ti, por ti. ¡Arriba, Maipú! Patoles, raperos y fun rock de Santiago, Maipú, saltando... ¡Un, dos, tres, un! Desorden, 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 desorden... Gracias por su ánimo, gracias por su confianza, como Ginebra, con toda la elegancia. Hoy es otro momento de volverte a ver, que feliz me sintiera tenerte otra vez, tus vidas en mi mente sigo enamorado, tienes un encanto que me ha cautivado, el tiempo va pasando y no puedo olvidarte, y aunque tú me castigues yo no puedo odiarte, Entregué dándote todos mis sentimientos, y tanto tú me pagas con juele tormento, ya no me determina, me negas tu amor, y con tu indiferencia me causas dolor, ya no me determina, me negas tu amor, y con tu indiferencia me causas dolor. Mujer difícil, te gusta hacer sufrir, a ti, oportunista del ruego y la pasión, como te quiero me quieres destruir, por tu depresión sufre mi corazón, mujer difícil recuerda que una vez, nos comprendimos formando un dulce amor, hoy ha cambiado cometiendo un error, reconciliamos, volvamos otra vez. Mujer difícil, no seas así, que con mi vida vas a terminar, recuerdo el día en que te conocí, nunca pensé que fueras a cambiar. Mujer difícil, no seas así, que con mi vida vas a terminar, recuerdo el día en que te conocí, nunca pensé que fueras a cambiar. Mujer difícil, no seas así, que con mi vida vas a terminar, recuerdo el día en que te conocí, nunca pensé que fueras a cambiar. Mujer difícil, no seas así, que con mi vida vas a terminar, recuerdo el día en que te conocí, nunca pensé que fueras a cambiar. Mujer difícil, no seas así, que con mi vida vas a terminar, recuerdo el día en que te conocí, nunca pensé que fueras a cambiar. Mujer difícil, no seas así, que con mi vida vas a terminar, recuerdo el día en que te conocí, nunca pensé que fueras a cambiar. Mujer difícil, no seas así, que con mi vida vas a terminar, recuerdo el día en que te conocí, nunca pensé que fueras a cambiar. Mujer difícil, no seas así, que con mi vida vas a terminar, recuerdo el día en que te conocí, nunca pensé que fueras a cambiar. Mujer difícil, no seas así, que con mi vida vas a terminar, recuerdo el día en que te conocí, nunca pensé que fueras a cambiar. Que la gente me diga, dame cumbia y dame fiesta, que la gente me diga, dame vino y dame ron, que la gente me diga, dame cumbia y dame fiesta, que la gente me diga, que no cierren el galpón. ¡Víctor Jara, no calles! Vamos con el pasito, muchachos. ¡Atención! Un, dos, tres, hey, 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 un, dos, tres Y en la batería les presentamos a nuestro increíble baterista ¡Panjito! 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 ¡Atlante! Up, 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 up & down ¡A la derecha! ¡Poh! ¡Izquierda! ¡Poh! ¡Derecha, Poh! ¡Izquierda! ¡Poh! ¡Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, que fué! ¡Oh! ¡Fué! ¡Oh! ¡Oh! ¡Poh! ¡Poh! ¡Spons염! Otro año que se viene, otro año que se va Dejando solo tristezas, nada de prosperidad Otro año que se viene, otro año que se va Dejando solo tristezas, nada de prosperidad Tanto trabajar, si no tengo nada Tanto trabajar, si no tengo nada Tanto trabajar, si no tengo nada Tanto trabajar, si no tengo, no tengo, no tengo nada ¡No tengo nada! ¡Para todos los trabajadores y estudiantes de Chile! ¡La gente se ha ganado! Otro año que se viene, y esto no cambia Van años y pasan años, y siempre la misma vaina Otro año que se viene, y esto no cambia Van años y pasan años, y siempre la misma vaina Tanto trabajar, si no tengo nada Tanto trabajar, si no tengo nada Tanto trabajar, si no tengo nada ¡No tengo nada! ¡El grito, el grito, el grito, el grito! ¡Soltando! Palmas arriba Palmas arriba, como dice Palmas arriba, como dice Muchas gracias Los queremos mucho, hasta la próxima Un beso para todas Duro Para la gente más prendida del mundo Para todas nuestras familias que salen en el público ¿Cómo dice? Perdí con el agua, cariño mi amor 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 Porque eres muy tachita y no querés bailar Será porque dices que tú eres muy fuesco Porque ese muchachito no quiere bailar Será porque dice que tú eres muy fresco Mentira mamá, mentira papá Mentira lo que dice que yo soy un fresco Mentira mamá, mentira papá Mentira lo que dice que yo soy un fresco Lo que pasa mamá, lo que pasa papá Yo soy un poco cariñoso Lo que pasa mamá, lo que pasa papá Que soy un poco cariñoso La gente me dice, la gente me habla No seas tan vanidoso La gente me dice, la gente me habla Are you ready? Chulito Directamente de la hermosa Comuna de San Bernardo El gran, el único El nuestro, Chulito González A ver mi gente ¿Cómo dice? Como pato seco mi amor Como pato seco 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 Prendí con el agua cariño mi amor Prendí con el agua como pato seco Prendí con el agua cariño mi amor Prendí con el agua cariño mi amor Muchas gracias, hasta las últimas de las consecuencias. Somos como Ginebra, un orgullo, un orgullo estar en esta linda comuna. ¡El grito, el grito, el grito, el grito, el grito! A la dirección y guitarra, mi gran amigo Javier Valdebenito, un aplauso para él. Al güiro y vos, el señor Cristian Jara. No es Leo Rey, es mi gran amigo David Santis, un aplauso para él, por favor. Saludos a la población Saror, ahí vengo, Maipú. El señor Raúl Díaz, al bajo, un aplauso para él. El señor Pedro Portales, al saxofón, un aplauso para él también. A la conga, Chulo González, un aplauso. A la batería, al señor Panchito Bajardo. Bueno, más fome que presentador, que se presenta al mismo. Mi nombre es Juan Pablo Cabello, oriundo de esta linda comuna. Nacido y criado en Maipú. Ahí está toda mi gente linda, mi familia y mis amigos. Un honor, un orgullo. Y es muy bonito estar aquí, en este lugar donde se mataron muchos animales. Y ahora estamos aquí haciendo una linda fiesta. Un aplauso para ustedes, por favor, chiquillos. Muchísimas gracias por confiar en nosotros. Y quiero pedirle al iluminador que, por favor, quiero ver a todo ese público. Quiero ver a todo ese público. Esas manitas arriba, sacanle foto, mi amor, sacanle foto. Y vamos a hacer una linda ola. Desde acá hasta el fondo. Para integrar a esta hermosa gente que está ahí arriba. Y nos vamos con la ola a la cuenta de tres. Y un, dos, tres. Y vamos, sube la ola, 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 sube la ola. Y paramos. ¿Quién es el que siga? ¿O me voy? ¿Me voy? Nos vamos. ¿O seguimos? Ok, vamos a hacer algo. Moveando la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera. Moviendo la cabeza para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Arrodillados, 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 arrodillados A lo perrito, a lo perrito, a lo perrito, a lo perrito Más suavecito, más suavecito, no quiero luces, no quiero luces Fuertes aplausos, fuertes aplausos, fuertes aplausos, fuertes aplausos Más fuerte ese aplauso Más fuerte ese aplauso Fuerte ese aplauso Fuerte ese... A ver Saltando en un pie 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 Saltando en los dos Saltando en los dos Saltando en los dos Y toda mi gente de Maipú saltando mierda Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Gritando! 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 ¡Chao mi gente! ¡Hasta la próxima! ¡Como es Ginebra! ¡Un honor! ¡Un orgullo! ¡Y por supuesto! ¡Un placer de hacerte bailar y de gozar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡En cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Seis! ¡Siete! ¡Tres! ¡Un! ¡Dos! 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 ¡Un! ¡Dos! ¡Dos! ¡La Gran Combo Ginebra! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para despedirlos esta noche! ¡No se escucha nada! ¡No se escucha de verdad aquí nada! ¡Nos vamos con Combo Ginebra! ¡Los despedimos! ¡Le decimos hasta pronto! ¿Quieren que siga? ¡Sí! ¡Ese aplauso no se escucha aquí! ¡A ver si es posible! ¡¿Quieren que siga?! ¡O quieren que pare! ¡A ver muchachos! ¡Gracias! Y quiero ver estas vueltinas ¿Cómo bailan? ¿Cómo mueven? Yo, que te conozco bien Me miraría por hacerte la cumbia más triste del mundo Yo, que te conozco bien Te saldaría todas las cuentas que tengas pendientes por ahí Yo, que te conozco bien Asaltaría un banco para arreglarte los dientes No importa lo que diga la gente hoy de mí Si es que robo es pa' sacarte una sonrisa Me robé una sonrisa Me robé el amor de una mujer Me robé, bebé, sus caricias Me robé el colchón donde dormimos una vez Me robé su saliva ¿Cómo? Me robé el flujo que manabas para mí Me robé el sabor de sus pechos en mi boca Me robé los bonitos de sus pies Con pulsa y negras Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Como a ti te gusta Siempre arriba El grito, el grito, el grito, el grito, el grito, el grito A ver, yo que te conozco bien Quiero escucharlos cantar Yo que te conozco bien Me miraría por hacerte la cumbia más triste del mundo Yo que te conozco bien Te salgaría todas las cuentas que tengas pendientes por ahí Yo que te conozco bien Te compraría la casa más linda aquí en Maipú Es mucho lo que puedo ofrecer Te oí de mí No somos grandes artistas ni tampoco queremos ser menos Un aplauso les pedimos para este humilde combo chileno Más que un poco Bájame la luz por favor Un poco más de cumbia A saltar Un, dos, un, dos, tres, cuatro El grito, 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 el Saludamos a la más de un chica, a la más de un grande, a la vía olímpica, a la vía. Me atoré a saltar muchachos, a saltar, a saltar, a saltar, a saltar. Para todos los patios de Maripú, a donde nos criamos cuando cabren chicos. ¡Cumbia! En el patio, en el patio, ¿cómo dice? En el patio, en el patio, en Maipú, en Maipú, en Maipú, ¿cómo dice? En Maipú, mujer de barrio, mujer de villa, mi madre que trabaja, tan solo por su familia. Meta que plancha, meta que cocina, ya no tiene tiempo, pa' su vida femenina. En el patio, en el patio, ¿cómo dice? En el patio, en el patio, en Maipú, en Maipú, en Maipú. Y tú, en Maipú, en Maipú. Palmas arriba, palmas arriba. No tiene dientes, no tiene izapre, no tiene esposo, mucho menos un amante solo se pone. Vamos, tranquila y bonita. Vamos, cuando le digo. Vamos, I love you, mi viejita. En el patio, en el patio, en Maipú, en Maipú, en Maipú, en Maipú, en Maipú, en Maipú. Gracias muchachos, ahora nos despedimos, un honor, un placer, síguelo pasando muy bien. Y si va a chupar, no maneje. Y nos preparamos para el último grito de la noche, el más caliente, el más desenfrenado. ¡El grito, el grito, el grito, el grito, el grito de mi gente! Hasta las últimas de las consecuencias, hasta las últimas de las consecuencias, hasta las últimas de las consecuencias, hasta las últimas de las consecuencias. Gracias muchachos. Mamita, chau. El aplauso fuerte para la Gran Combo Ginebra Maestro, pero antes que se vayan, antes que se vayan Antes que se vayan, antes que se vayan El trofeo de todos los artistas de esta nueva silenidad Y este aplauso del público maipusino, sí señor Para Combo Ginebra Combo Ginebra